Maquinita, maquinita, te escucho pero no te veo. Le voy a dar la vuelta. ¡Oh! Increíble eso, eh. Increíble esa vuelta que le di. La máquina no supo ni por dónde. ¡Come back! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a este nuevo video en el canal. El día de hoy por fin ha llegado el momento de probar Horizon Forbidden West. Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando este juego. Al igual que yo. Así que si este video te gusta no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario. Voy a comenzar ahora mismo la partida. Elegimos español latinoamericano. ¡Ah, qué bonito cuando un juego tiene español latino! ¡Caray! Después de toda una vida dedicada a buscar el conocimiento, una pregunta me carcomía. ¿Ojo a esto? ¿Qué es? ¿Cómo surgió nuestro mundo? Me parece que es una remembranza de lo que pasó en el 1. Me parece que esto es una remembranza de lo que pasó en el 1. Si no quieres spoilearte de qué pasa en el 1 porque quieres verte la serie del 1 antes de seguir viendo el 2. Bueno, bríncate esta parte. Pero aquí nos van a contar qué fue lo que pasó en el 1. Como que para que vayas con la hilación de la historia, ¿vale? Los antiguos perecieron hace miles de años. Y con ellos la vida se extinguió. Pero ella me mostró cómo renació. De niña era una marginada, ignorante de su importancia. A través de ella, descubrí que la vida solo se salvó gracias a un milagro tecnológico. Un sistema de terraformación de nueve funciones subordinadas. Cada una tenía una tarea para que el yermo terrestre volviera a reverdecer. Bajo los cuidados de las máquinas. Y a su lado, descubrí el secreto más profundo de todos. El de su nacimiento. Que ella es un clon de Elizabeth Zovec, la creadora de Zero Dawn. Nació para impedir otra extinción. Proficiada por Hades. Una malévola Ia. A la que una señal misteriosa de origen desconocido. Doto de conciencia. Y con un poco de mi ayuda. Ella prevaleció en una gran batalla en la ciudad de Peridian. Convirtiéndose en la campeona de la humanidad. Pero por muy útil que haya sido, ahora, debo dejarla atrás. Pues mientras intenta recomponer lo que Hades destruyó, yo hice un nuevo hallazgo. Justo, justo así se quedó el uno. Es el preludio de la destrucción. Y de una oportunidad. Justo así se quedó el Horizon Zero Dawn. En el punto en el que no sabemos si Zaylas era bueno. O nos estuvo engañando todo este tiempo. Nos estuvo manipulando para conseguir a Hades. Así se quedó el uno. En este punto no sabemos qué caramba se está sucediendo. Así que vamos a comenzar una nueva partida. Como siempre, les vuelvo a repetir. Ya se los dije hace un momento. Pero si quieres ver más de Horizon Zero Dawn. Digo, de Horizon Forbidden West. Aquí en el canal de YouTube. Deja tu like. Deja tu comentario si quieres que subamos la serie. Y yo, a ver, si yo veo que tiene mucho apoyo. Porque últimamente YouTube ha estado bastante muerto. Si yo veo que esta serie tiene muchísimas visualizaciones. Que tiene muchísimo apoyo. Pues igual, y la voy a seguir trayendo aquí a YouTube. Pero ya les digo de una vez que estos videos se van a estar grabando en mis directos de Twitch. Donde hago transmisiones en vivo todos los días. Para que no te vayas a perder los directos. Porque ahí los vas a ver antes que nadie. Ahí vamos a jugar. Y de lo que hayamos jugado en Twitch. Pues haré un video para aquí para YouTube. Que saldrá un día después o dos días después. Ya iré viendo. Así que depende del apoyo que yo vea que va teniendo la serie. ¿Vale? Vamos a comenzar con esto. Oh, qué cambio gráfico, ¿no? Qué cambio gráfico. Pasamos de las cinemáticas del Horizon Zero Dawn. A las que ahora sí son del Forbidden West. Y ver qué diferencia gráfica tiene. En los detalles. Sobre todo la resolución. La resolución y los detalles. Es donde se ve más el cambio. Yo siempre he dicho que este juego se ve hermoso, ¿eh? Los escenarios, todo el diseño que tiene. Se me acaba el tiempo, Elizabeth. La tierra se muere. Si la gente sufre, pronto morirán de hambre. Todo por un sistema de terraformación que está perdiendo el control. Y solo yo puedo repararlo. Solo yo tengo tus genes. No tardaremos mucho en alcanzar el punto. Y después, extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia. La IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Y cada noche tengo el mismo sueño. Camino bajo un brillante cielo nocturno. Por un campo de flores. Y cuando llego al centro. Estás ahí, Elizabeth. Esperándome. Aunque estés muerta desde hace mil años. Eres lo más parecido que he tenido a una madre. Y por un momento, me siento completa. No. Pero es algo efímero. Pero es algo efímero. Siempre me quedo sola. Siempre me quedo sola. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que desaparezca. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea con tal de conseguirla. Lo prometo. ¿Barl? ¿Barl? Pero sí es Sailor, la redentora de Meridian, ungida de los Nora. ¿Sabes qué odio que me llamen así? Considéralo un castigo por abandonarnos justo la noche en que vencimos a Hades. Crecí como una marginada, ¿recuerdas? No me gustan las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor. Solo digo. Y, ¿qué hay que hacer? Debe ser urgente si te fuiste tan rápido. ¿Explorar ruinas antiguas? ¿O quizá tenga algo que ver con la plaga? Ambas cosas, de hecho. Pero... Debería... Oh, no. Te he seguido mucho tiempo. Está bien. Después de lo que hiciste para ayudar a los Nora y a mi familia, juré ayudarte, sin importar qué. Pero no te irás. Seré tu sombra. Ok, pero si vas a acompañarme, tendrás que ser capaz de ver lo que yo veo. ¿Un foco? No pensé que tendría tu segunda visión. Luego te daré otro más y aprenderás a respaldar tus datos. ¿Datos? La información del dispositivo. Hay mucho que explicar, pero lo haré sobre la marcha. Esto es lo que tú sueles ver. Desde que era pequeña. Vamos. Vamos. Bien, me hice un par de arañazos por el camino. Busquemos hierbas medicinales de respaldo. En fin, empecemos con tu primera lección del foco. Muy bien. Manos a la obra. Ok, como en todo juego, estos primeros minutos de gameplay van a ser como tipo guía tutorial que te van a estar explicando cómo se recogen las plantas. Mira, aquí tenemos plantas para recogerlas. Oigan, quiero hacer una prueba de oro. Quiero hacer una prueba de oro. No sé si vieron, pero se hizo viral. Se hizo viral en las redes sociales que el juego es tan detallado que a Eloy incluso se le ven los pelitos de la mejilla. O sea, así de detallado es el juego. Voy a entrar al modo foto. A ver si es cierto. Vamos a aumentar esto. Así, a 100 milímetros. Vamos a subir la vista. Sí, mira. Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto. Ve esto. Ve esto. Oh, ahí se desenfoca. Ahí se desenfoca, pero ahí, míralo. Ahí está. El juego es tan detallado que incluso se le pueden ver los pelitos estos que todos tenemos. Hasta un bebé de dos años tiene esos pelitos que le recorren de la patilla hasta la parte de abajo. Ve el nivel de detalle que tiene el juego, ¿eh? Increíble, increíble. Ahorita mismo lo estamos jugando, me parece, en modo, a ver, visual. Priorizar resolución. Sí, lo estamos jugando en modo resolución. Obviamente el juego también tiene modo rendimiento para que lo puedas jugar. A 60 cuadros por segundo. Pero, obviamente, sacrificando un poquito de la resolución del juego. Pero si lo juegas así, porque lo tienes en 4K con toda la calidad, como podrán estar viendo. Es increíble lo detallado que se ve. Cada partícula. El césped. Ah, me la tengo que comer. Vale, amarga. Sí, pero bueno. Al menos me hacen sentir mejor. Muy bien, deberíamos continuar. Ok. Podemos proseguir en esto. Subimos por aquí. Bien pensado. Mira, estas son las plantas. Esta es la plaga y es nuestro nuevo enemigo. Parte de la plaga está como pelada. Aparece piel muerta. Así es como se propaga. Guácala. Estamos respirando plantas muertas. Aquí hay algo. Me parece que aquí hay algo. No sé quién puso las cuerdas, pero podemos usar la tirolina para bajar. Un cofre. Lo podemos explorar. Obtenemos materiales. Algunos suministros. Montones y montones de cosas. Vamos a pasar esta parte del tutorial. ¿Por qué? Después de los tutoriales es cuando empieza la... Está tan lejos que ya casi no lo oigo. Creo que ya lo dejé muy atrás. ¿Qué pasó? Ok. No. Todo bien. Todo bien. Se cancela. Se cancela. Sé que se asustaron. Yo también me asusté. De hecho, creo que me... Creo que me... Creo que me sorrió un poquito en los pantalones. Pero todo bien. Todo bien. Hasta este punto. Todo maravilloso. Sube. Sube. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No se podía nadar. Esto es... Me acabo de dar cuenta que esto es nuevo. Tengo que analizar esto. Fabricar flechas. Ok. Recogemos madera para la fabricación de las flechas. ¿Soy yo? O sea, eran muy despacito los diálogos. Vale, ya le bajé un poquito el volumen a la música. Un poquito el volumen a los efectos. Para que los diálogos suenen un poquito más. Porque siento que están muy bajos. Muy, muy bajitos. Ahora, ya tenemos madera. Lo que hacemos es esto. Crear. Crear. Y ahora tengo 20 flechas. Yo igual. Flechas listas. Y ahora estas flechas las ocupamos para... Bajar eso de ahí. ¡Funcionó! ¡Wow! ¿Cómo se siente el control? ¡Uh! El, 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 el cómo se... El pasto. Es que el pasto se ve increíble. El control sináptico. Los gatillos sinápticos de... No, los gatillos, ¿cómo se le llama? Bueno, la vibración sináptica y los gatillos que tiene el control de la PlayStation 5 dan un efecto interesante cuando disparas con el arco. Se siente la tensión. Se siente la tensión en los gatillos y cuando sueltas el disparo, como que rebota. ¿Qué es eso? ¿Cómo se siente el rebote de la cuerda? No lo sé. La transmisión... Perdón. El mensaje que encontré no decía nada. Solo que podía haber una copia de seguridad. Habrá que buscar una entrada. Ok, escuchamos. ¿Qué fue lo que pasó cuando me fui de Meridian? Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estabas, se armó un escándalo. Pero luego, algunos de nosotros pensamos que no te irías sin un buen motivo. Tenían razón. Estamos escuchando a una Aloy más experimentada todavía. Como que conoce más del viejo mundo de lo que sabía en el 1. Porque en el 1, pues... La plaga no solo envenena a las plantas. Apenas lo estaba averiguando. También mata a los animales. Entonces la gente también enfermará, ¿no? Y morirá de hambre. No dejaremos que eso ocurra. Podemos escuchar a una Aloy que ya sabe más acerca del antiguo mundo. Entiende más los conceptos de tecnología. Y toda esa situación. Recogemos esto. Forzar. ¿Forzar qué exactamente? Me encontré un cadáver de un vehículo. Y acabo de abrir el cofre. La cajuela para extraer cosas. ¡Oh, muy bien! Seguimos avanzando por este lado. A ver qué encontramos. Ok. A la hierba. Nunca había visto una de esas. Yo tampoco. ¡Es nuevo! Esa máquina es nueva. Las máquinas muertas lo tienen en alerta. ¿Qué propones hacer? El foco nos ayudará. Podemos analizar la máquina antes de pasar al ataque. Ok. Ok. ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles. Entendido. Nos dan el tutorial. Nos dan el tutorial de cómo matar máquinas. Uy, uy, uy. Dime que tengo las habilidades del 1. Dime que tengo las habilidades. Sí, tengo las habilidades del... Uy. No, ya valió. Conservo las habilidades que tenía en el 1. Y eso me hace la vida mucho más simple. Oye, pero están apareciendo máquinas nuevas. Se aproxima otro. Otro viene por allá. Dale. Justo ahí. Justo ahí. Justo ahí. ¡Ay! Así me revienta la cara con una piedra que me cae. ¡No! Bien. Antes de que lleve... Oye, los botones... ¿Cómo es que el foco sabe todo eso? Lee los datos de la máquina. ¿Como un cazador que estudia a su presa? Sí. Algo así. En general, los botones son idénticos a lo que... Mira. Con esto debería poder golpear. Sí. Golpe débil. Golpe fuerte. Después de la conmoción por mi partida. ¿Qué hizo todo el mundo? En general, los botones siguen siendo iguales. Bueno, al terminar los festejos, mi madre se llevó a los demás a la tierra de los Nora. El Rey Sol puso a los tuyos a recontrol. Ya está. Él hablando. Él hablando yo en lo mío. Ya está. Cállate, Barl. Te pregunté nada más por educación, pero la verdad no me interesa. Sí. El primero lo encontré cuando caí en unas ruinas. Los demás los saqué hace poco de un viejo botín. Los repuestos vienen bien. Bienvenidos a la instalación del lanzamiento de Far Sinit. ¿Far Sinit? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodon, pero... ¿Qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita. ¿Nos están pidiendo que nos registremos? Sí. Por favor, espere identificación. Acceso denegado. Espere a que el personal atienda. Doctora Sobek. Supongo que no se llevaban muy bien con Elizabeth. Bueno, busquemos una entrada. No me quieren. No me quieren. ¿Se dan cuenta de que definitivamente Aloy ya está mucho más experimentada con la tecnología? Creo que podemos forzar esta puerta. Y los conceptos de ella. Los conceptos tecnológicos ya le son muy familiares. A diferencia de Cirodon. Equipo de escalada. Parece que alguien descendió desde arriba. Examinar equipo de escalada. Ay, sí es cierto que te dan un gancho. No sé quién dejó esto aquí, pero quizá mató a esas máquinas de antes. ¿Y dónde está ahora? No, creo que aquí no me lo dan. ¿Se acuerdan que en el tráiler de este juego aparece que Aloy tiene un gancho con el que puede... No con el que descendía a Rapel, sino que es un gancho como para jalarte a ti mismo hacia ciertos lugares? Un campamento devastado. ¿Habrán venido en busca de chatarra? Ha sido. Eso explica el olor. Además parece que algo grande entró por arriba. Y se estampó contra el campamento. Y luego atravesó el muro. Habría que examinar los escombros de ese hueco. Algo grande los mató. No me saldrá ahorita, ¿sí? Lo que haya pasado por aquí lo he hecho todo abajo mientras salía. Si logro quitar los escombros, debería poder despejar el camino. A lo mejor encuentro algo que nos ayude en el campamento. Aloy, por aquí. Igual y sí me sale. Imagínate que al final, ya después de que se acaba el tutorial, me dicen, a ver si sí es cierto que entendiste todo lo que te acabamos de enseñar. Mata a esta maquinota, a ver si sí es cierto. No, es que me lleno. A ver. Creo que esto es una especie de prototipo Oceram. Parece que el gancho puede agarrarse a otras cosas. Se arrastra con este mecanismo. Parece averiada, pero quizá podamos repararla. Enganchar los restos. Y arrastrarla. Podría funcionar. El foco nos ayudará a registrar el campamento en busca de algo para reparar la herramienta. ¿No será ese el gancho que acabo de decir? Mi foco detectó un par de cosas interesantes. ¿No será ese el gancho del que les acabo de decir hace un momento? Igual y sí. A ver, vamos a ver si encontramos con qué repararlo. Una mochila. Una pieza de máquina. Ayudará con el mecanismo. Se me hace que sí va a ser. Se me hace que sí va a ser el gancho que se ve en el tráiler. Si me lo dan desde el inicio, qué buena, ¿eh? Cable de máquina. Resiste más que una cuerda. Bien, creo que ya tengo lo necesario para reparar la herramienta. O quizá crear algo mejor. Podrías usar este banco de trabajo. Banco de trabajo. ¡Wow! Estos no existían en el Zero Dawn. Es algo nuevo, acabado de descubrir. Garfio, sí, definitivamente esta es la herramienta de que yo les estaba hablando. Me la dieron ya desde el inicio. Mira, el Garfio está listo. ¿Y cómo lo saco? Probémoslo con los escombros. Con los escombros. De verdad, tiene tanta fuerza. El Garfio es una herramienta versátil que te permite manipular los objetos del entorno que tengan un patrón de rejilla. O sea, como eso de ahí. ¿Y cómo lo saco? Para empuñar el Garfio, mantén L2 y oprime triángulo. Ah, ok. Y así es como cambiamos. ¿Y sería así? Ok, tengo que dejar presionado todo. Tanto L2 como R2. Lo jala y lo... Oye, pues qué fuerza, ¿no? Qué fuerza del ganchito que es capaz de... de jalar esos escombros para el pesado. Pues claro, es tecnología de punta. Resultó mejor de lo que pensaba. Vaya, parece que salir de aquí no va a ser nada fácil. Debería escanear la zona. Hay que encontrar una manera de seguir. Qué buena tecnología. ¿Qué es esta cosa? Una... terminal. Wow. Buenos días. Soy Osval Dalgard. Y tengo el honor de presentarles... Far Sinit. Olviden lo que quieren saber de nosotros. Es la voz de Shrek. Nuestro objetivo es sencillo. Nosotros apuntamos a las estrellas, aunque tengamos que cruzar 8.6 años luz en el espacio. Por favor, continúen al auditorio. Allí revelaremos nuestros planes. Shrek, ¿eres tú? Me pregunto qué habrá en el auditorio. Ya lo averiguaremos. A ver, más que qué hay en el auditorio, la pregunta es dónde está el auditorio. Mantén R3 para investigar. Investigation. Allí hay algo. Debería ser capaz de subir ahí. La Investigation. No funciona. Ah, no. Salta y oprime X para engancharte. Oh, esto. Esto es justo de lo que estaba hablando. Esto es precisamente... Tranquilo. Tranquilo, ahorita te consigo uno. Ah, no. Ahorita encontramos cómo te subes. Tú tranquilo, mi brody. Que no pienso dejarte abajo. Epsilon nunca deja un compañero tirado, ¿eh? Que se sepa. Que se sepa. Incapaz sería yo de dejar un compañero abajo. Literalmente abajo. Mira, aquí hay una escalera. Aquí tienes, Barl. ¿Qué hubo? Epsilon, ¿cumple o no cumple? Claro que cumple. Epsilon siempre cumple. Epsilon para diputado federal. Los humanos, el Homo Sapiens, nosotros, sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas. Y ahora, Far Sinit da el siguiente salto hacia el futuro. Por eso nos honra haber resucitado la Odisee. Lo que los gobiernos abandonaron en órbita, Far Sinit lo realizará en menos de 10 años. Y eso es solo el principio. Cuando la nave esté terminada, enviaremos la Odisee y su tripulación a donde nadie ha llegado. Ok, su plan para salvar a la humanidad era irse del planeta. El sistema de Sirio. Allí crearemos la primera colonia humana fuera de la Tierra. Puede que la Odisee tarde 300 años en llegar. Pero cuando alcemos la vista al cielo, sabremos que está en camino. Como decía nuestro fundador, el difunto Peter Shibumbe, la verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados. Imagen detenida. ¿Los antiguos podían volar por el cielo? ¿Surcar las estrellas? Pues sí, más o menos. Esa nave, la Odisee, ella jamás aterrizó en otra estrella. Algo falló y explotó. Futa. Qué mala onda. Todos sí, vamos a vivir. Tres doritos después, vamos a morir. ¿Es por eso que Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error. Archivo presentación pública dañado. Archivo reclutamiento disponible. ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo. Veamos qué tienen que decir. Está buscando una copia de Gaia. Aquí. Ya conocemos los pronósticos. Inestabilidad económica, nuevas pandemias y A sin control. Pronto tardará otra catástrofe en causar un peligro inadmisible para la élite mundial. Aquí en Farcínic creemos en escapar de lo inevitable. Y apuntamos a las estrellas. Ya vieron lo que tenemos entre manos. Una infraestructura para la construcción de la Odyssey. Un centro de datos de vanguardia que propicia avances tecnológicos acelerados. Y ya saben cómo gestionamos nuestra imagen pública. Inviertan en nosotros. Reclamen su lugar en la Odyssey. Preserven su estilo de vida más allá de los problemas terrestres. Y explotaron. Acertaron en lo del fin del mundo. Pero no sabían el cómo. Aún. Así que lo que dijeron sobre el siguiente paso para la humanidad. Todo era mentira. Esta gente solo quería salvar su propio pellejo. Sí, bueno. Al final no les funcionó. El tal Oswald mencionó un centro de datos. Ahí. La copia. Debería estar almacenada. No podremos cruzar al lado. Tendremos que dar un rodeo. Vamos. Ok, ok, Maguey. Ok, Maguey. Vamos a subir por esto. No, qué mala onda. Explotaron. La gente invirtió miles de millones de dólares para salvar su pellejo. Y no. No jaló. Aún no puedo creer que los antiguos volaran. Eran capaces de hacer muchas cosas. Para bien o para mal. Eso parece. Me pregunto qué se siente allá arriba. Entre las estrellas. Parece que funcionó. O sea, recapitulamos. Aloy está buscando una copia de Gaia porque recordemos que Gaia se autodestruyó, por así decirlo, para que la humanidad pudiera subsistir. O sea, llegó un punto en el que para que la humanidad existiera, Gaia tuvo que sacrificarse a sí misma. La cuestión es que una vez que ella no estuvo, las otras IAs perdieron el control, empezaron a hacer lo que se les hinchaba la gana, como el caso de Hades. Y ahora algo malo está sucediendo con la Tierra. Algo malo está pasando y Aloy está buscando una copia de Gaia para que se encargue de poner orden a las otras inteligencias artificiales que terraforman este planeta. Entrémonos más en las ruinas. Qué cosa tan interesante. Me está gustando la nueva trama. Arriba. ¡Ay, hijo de la guayaba! ¿Qué es esa cosa? ¿Quién sabe? Puede que sea lo que mató a los Oseram. No bajes la guardia. Ah, no lo tenía pensado. ¡No! ¡Arriba! ¿Te vas a poner a pelear contra esa cosa apenas empezando esto? Ten cuidado. Solo falta que llamen a sus amigos del subsuelo. Acabamos juntos en silencio. Derriba al de la izquierda y yo al de la derecha. Ok. Salen de la Tierra, son como topos. Aquí voy. Ok. Sigilo. Tutorial de sigilo. Yo sé, yo sé cómo se hace esto. Exacto. Es justo lo que estoy haciendo, mi queridísima Eloy. ¿Cómo te extrañé? ¿Cómo te extrañé, Eloy? ¿Cómo te extrañé, Eloy? ¿Cómo te extrañé? Solo tengo que esperar el momento, José. Venimos para acá, venimos para acá, venimos para acá. Venga, criaturita del señor. Tú puedes, criaturita. Aquí, Melo. Ya estamos. Uno menos y se supone que Barl se encarga del de allá arriba. Reventado. Épico. ¿Qué trabajo en equipo? Te tengo. El mío también cayó. Pero, ¿qué trabajo en equipo tan notable tenemos este muchacho y yo? Hay más máquinas adelante. Uy. Nada que no podamos manejar. ¿Más sigilo? ¿Acaso más sigilo? Sacamos esto, marcamos el objetivo, marcamos su ruta de vigilancia. Y de esa manera, nos podemos reventar fácilmente a estas máquinas sin que se percaten, sin que se den cuenta, sin que sepan que carambas los pico por la cola. Muy bien. Épico Barl. Tú no hiciste nada, pero se agradece la compañía. Se agradece la compañía. Ya vio el cadáver de su amigo. Ya dijo, aquí algo anda mal. Algo anda muy mal aquí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Que no me vea. Que no me vea. Que no me vea. Que no me vea, porque como me... Mira, una piedrita por allá. Quítate Barl, que me estás estorbando. Lo hice que volteara, lo hice que volteara, lo hice que volteara. Venga. La piedra funcionó. La piedra funcionó para ensartarle mi lanza por el trasero. Y listo. Saqueado. Su cadáver. Cadáver de máquina. Qué rico. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Más plantas curativas. Que de hecho, creo que ya estoy lleno de plantas curativas. ¿Hay otra máquina? ¿Por qué me sigue diciendo que estoy en zona de peligro? ¿Acaso...? ¡Ay! Sí hay otra máquina. Sí hay otra máquina. Sí hay otra máquina. Sí había otra máquina. ¡Moco! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No sé qué acaba de hacerme. No sé qué acaba de sucederme, pero... Algo está a punto de... Algo me iba a disparar. Ya están todas. Algo me iba a disparar esta cosa, ¿eh? No veía el momento de decírtelo. Pero noté que cambiaste de imagen últimamente. Ya lo sé. Con todo el asunto de intentar alcanzarte, no tuve tiempo ni de afeitarme. Tranquilo, lo veo igual. No es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barbas, ungida. Parece que este pequeño fue víctima de la plaga. No pudo escapar. ¡Pobrecito! Espero que no sufriera mucho. Qué triste cuando una plaga los mata. Pero cuando soy yo el que los mata, ahí no. Ahí no. Fue por un bien mayor. Ahorita murió en vano. Pero si yo le hubiera clavado una flecha entre los ojitos... Han usado explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Parece que aquí había una barricada. Las máquinas la habrán atravesado. Saqueando máquinas. Saqueando... Registrar cadáver. Ah, este sí es un cadáver. Una poción. Lo guardaré para después. Supongo que no tuvo oportunidad de usarlo. Pues no. No, no lo uso. Hay trampas. Ah, tal vez pueda desactivarlas. Trampas. Triángulo para desmantelar trampa explosiva. Bien, conseguí recuperar algunos suministros. La desarmé. Y no volar en pedazos. Ya tengo más suministros. Venga, chepaca. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, quizá podríamos fabricar algunas trampas. No serían muy útiles contra las máquinas. Bien pensado. Fabricar trampas. Esto me servirá. Para crear una trampa explosiva, mantén la flecha hacia abajo. No tengo lo que necesito para fabricar una trampa. Esto es nuevo. Pero parece que los Oceram consiguieron volarles algunas piezas a las máquinas. A lo mejor consigo los materiales que necesito. Ok, necesito saquear máquinas. Si lo que quiero es... Mira, aquí hay una cajita. Si lo que quiero es fabricar trampas, voy a tener que saquear algunas que otras máquinas. Como esta de aquí. Bien. Saqueada. Creo que tengo lo que necesito para una trampa. Perfecto. Me parece excelente, mi queridísima. Eloy, este menú sí que es diferente. La fabricación de armas ha cambiado. Una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le atacó. Ahora, aquí subimos por este lado. La cuestión es cómo va a subir mi compadre. Ah, qué bueno. Qué bueno. Yo me estaba preocupando por ti, pero qué bueno que sí sabes. Más adelante. Creo que no nos vieron. Será mejor escanear. Esa máquina... Ese no es uno de los... De los otros, ¿eh? Este es... Esta máquina es otra máquina. He visto esta máquina antes. Acaparador. Es un acaparador. Para mí es nueva. Veamos cuáles son sus puntos débiles. ¿A caray es nueva? Quizá podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste. Según yo, esa máquina ya existía. Pero si ahí lo... A ver, una trampa aquí. Cuando dé la vuelta se va a pelar. Miren, 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 miren. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Ahí mero. ¡Tómala! ¡Venga! Explotadísima. ¿Dónde está la otra máquina? La otra máquina se queda con cara de... ¿Qué pacho? ¿Qué chuchedió? Tranquila, maquinita. Sigue su ruta. No pasó nada. Dice, chale, mi compa explotó. ¡Ni modo! Así es la vida. A seguirle. Sigue chambeando como si nada. Ahora. La cuestión es que no me vea. Volteate. Volteate. No hubo necesidad de trampa. Todo en orden. Un ataque sigiloso. Lo resuelve. Y ya está. Ahora. ¿Para dónde vamos? Por aquí. Por aquí subimos. Para seguir avanzando en la búsqueda de la copia de la gaya. La máquina que vimos antes estará haciendo de las suyas. ¿La viborota? No, yo también. La verdad, yo también espero que no salga. Porque como salga... Como salga la viborota, a mí se me va a salir, pero un purrón. Y no. No, 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 no. Como me salga la vibora, a mí se me va a salir, pero otra cosa. Y no quiero. Hay una tormenta reciendo afuera. Sí. Son cada vez más fuertes. Y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero Sol... Estos datos mencionan la tecnología que Farcinnit intercambió con Zero Dawn. No traje calzones extra. Estaré alerta por si hay más datos. Parece que es hora de escalar. Por aquí, ¿vale? Lo que sí es que la escalada... No sé, igual y es impresión mía, pero siento que la escalada se siente diferente. Puede verse igual... Puede verse igual que la escalada del Zero Dawn, pero se siente un tanto diferente. Siento que es un poquito más fluida. Siento que la escalada es un poquito más fluida de lo que era antes. El sistema de transformación Zero Dawn fue ideado por la doctora Elizabeth Sobeck con sus nueve funciones subordinadas. Gaia, el núcleo del sistema. Desarrolla modificaciones planetarias avanzadas, lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial. Operación Fase 1. Introducir un activo en el proyecto Zero Dawn. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia y sus funciones al centro de datos de esta instalación. El personal de Zero Dawn estará del todo inadvertido de la transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, Zero Dawn podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate, el hacker a cargo del protocolo ADES. Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobeck. Como una de las mejores expertas en tecnología, puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta un análisis completo. Así concluye este resumen. Se lo robaron. Ay, pensé que Elizabeth había enviado la copia, pero no lo hizo. Farsini robó a Gaia. Eloy, ¿por qué esa mujer es igual a ti? Está bien, Baro. Nos parecemos porque somos la misma persona, genéticamente hablando. Pero ella era uno de los antiguos. ¿Cómo puede ser ella? Porque no me dieron a luz. Yo fui creada por una máquina. Soy huérfana de madre, por eso fui marginada desde niña. No lo entiendo. ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? Es más que eso. Se llama Gaia. Y por largo tiempo, ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Y ella me creó para recuperarla. Soy la única que puede. Y este lugar es mi esperanza. Cuando te adentraste en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te había hablado. ¿Era esta Gaia? Sí, solo que ella no es la diosa, Barl. No hay ninguna. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora... El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaia en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Ok? Es todo sacado de onda. Y ahí le decía así de... Ay, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico a alguien que está demasiado primitivo? Que soy un clon... Mira eso. ¿De una persona que existió hace miles de años? Encontré algo que podría servirte. ¿Cómo le explico los conceptos de datos, de información, de... Los dos eran la bandejado. No le sirvió de mucho. ¿De inteligencias artificiales? Un arma. Gracias, Barl. Deberíamos seguir. Se encontró un arma. Obtuviste onda explosiva de hielo. ¡Uuuh! ¡Una onda explosiva! ¡Buenísima! Me gustan las ondas explosivas. Ahora, ¿cómo saco la onda explosiva? Ok. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. El menú este también ha cambiado. Porque aquí en vez de que salgan los diferentes tipos de flecha del arco... Aquí mismo cambias a onda y a las flechas. Entonces, no sé. A ver, vamos a ver qué tanto ha cambiado ese menú. Pero lo siento que ha cambiado un poquito. Porque según yo, el menú de los arcos y el menú de lo que eran las... Las ondas, los aturdidores y todo eso... Aquí abajo. El lanzacuerdas. Era distinto. Aquí se me dejó caer, me mato. No, todo bien. Me robo, me robo, me robo. Me robo. Creo que casi estamos afuera. Bien. Ok, aquí está la luz. Estamos afuera. Con que no me salga la vida. Uy, mira, esa debe ser la máquina. Parece que va en la misma dirección que nosotros. Ay, genial. Otro de esas máquinas. ¿Será que tengo que pelear con ella? ¿Será que tengo que pelear contra la víbora? Oye, este gameplay va a estar largo. Este gameplay va a estar... Mira, dice que le dispare con la onda. Este gameplay va a estar bastante más largo de lo normal, pero va a valer toda la pena del mundo, definitivamente. Muy vulnerable, Eloy. Muertísimo de un solo tiro. Bueno, no de un solo tiro, pero ustedes me entienden. Fácil, fácil. ¿No es excavador eso, será? Y mucho ha sido. Esa máquina enorme seguro los atacó cuando intentaban escapar. No pudieron hacer nada. Sí, este gameplay va a estar bastante largo, pero vale la pena. De verdad. De verdad que aquel que no... Que no... Que diga, este gameplay está muy largo. Es que no sabe. Es que no sabe de lo que habla. Esa persona pobrecita... Esta copia es la última esperanza. No sabe nada del mundo. Sí, todos esos lugares que visité estos últimos meses. Se suponía que había más copias de seguridad. Pero hace mil años, un tipo llamado Ted Faro las eliminó todas. ¿También era de Farc, Sinit? No. Era algo peor. A ver, de esa parte no me acuerdo del todo, ¿eh? A ver si alguien me puede explicar en los comentarios porque de esa parte de la historia... No sé, como que tengo un hueco mental, alguna mental y no me acuerdo quién es ese cuate. ¿Y por qué lo hizo? ¿Borró a todas las demás? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? No me acuerdo, sinceramente. Esa parte sí se las debo. Se las debo bastante. Perdón. Perdónenme, amigos. Pero no, sí, ya les digo. Vale la pena ver este gameplay. Esa cosa enorme de metal se parece a la nave que vimos en el auditorio. Imagina volar hacia las estrellas en eso. Más o serán. Las máquinas los destrozaron. Estos tipos tuvieron muy... Máquinas patrullando adelante. Máquinas. Hay que marcarlas con el foco para seguir la pista. Más máquinas. Con el foco activado marca a los enemigos. Sí, eso ya me lo enseñaste. Parece que ahora sí ya me están poniendo a prueba. A partir de este punto parece que ya me empiezan a poner a prueba de lo que he aprendido. De los conocimientos que me han dado hasta el momento. Y... Uy. Vienen para acá. Vienen para acá. Y son dos. ¿Están viendo a Varl? ¿O a quién están viendo? Varl. Te están viendo las máquinas, eh. ¿Sabes qué? ¿Me reviento a una? Con un ataque sigilosamente sigiloso. Y la otra ya me vio. Pero me da lo mismo porque... ¡Toma! 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 ¡Uy! Golpe fuerte. Listo. Se derrumbó. ¡Todo se derrumbó! ¡Uy! ¡Hay otra! ¡Uy! ¡Hay otra! ¿Qué? ¡Hay otra máquina! ¡Uy! ¡No, señor! ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Le viste? Dime que le viste. ¡Uf! Me están dando a mí. Me están dando a mí. Esta no es una máquina que puedas vencer a... A puro golpe limpio. Aquí sí necesito. Ya se murió. Fuera. Bueno. ¿Cómo salgo de aquí? Oye, los combates te los ponen intensos desde el tutorial. Desde el principio ya te están poniendo a pelear contra máquinas y todo. Bastante bueno. La máquina hizo pedazos el muro. Me llevo madera por aquello de las flechas. Mira, necesito fabricar flechas. Ahí está. Tenemos 20 flechas. ¿Dónde vamos esa escalera? ¡Ups! ¡Qué mala puntería tengo! Ahí está. Súbete, Barl. Te invito. Explícame una cosa. ¿De verdad me parecía bien a Zona que no regresaras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Creo que nunca la vi sonreír. Sí, yo conocí a su mamá. Es bien... Es bien, este... ¿Cómo se le llama a alguien que siempre tiene la cara así como de enojada? Malencarada. Es bien malencarada la señora. Pero es buena persona. Es buena persona. Y es buena guerrera, además. A ver, quítate Barl, que es para el otro lado y me estorbas. Son tres... Son tres cobras gigantes. Si masacraron a todos esos Oceram, jamás alcanzaremos el centro de datos. Es imposible esquivarlas. Y muy peligroso enfrentarlas. Podríamos ir a un asentamiento. Convencer a los cazadores de ayudarnos. Tomaría semanas. No tenemos tanto tiempo. Si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo. Espera aquí. Mira... Eloy... Confía en mí. Eloy, incluso... Sí, allá va otra vez. ...en este punto ya conoce el concepto de transbordador. Ya sabe lo que era un transbordador. Probablemente sabe lo que eran los vehículos motorizados. Se ha dedicado a estudiar todo este tiempo. Se ha dedicado a estudiar... Si luego llegaras de esa torre, creo que encontraré la forma de alcanzar el... Creo que ya me dio. No, no me hubieras visto, cosita. No me hubieras visto, cosita. Te reviento. Te reviento. Que viene tu novia, también me la reviento. Uy. Que viene tu novia, también me la reviento. Mira. Ahí está. Tienes otra novia para reventármela. Porque yo reviento gratis. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Yo reviento gratis aquí. Toma. Toma, máquina. Ya muere. Híjole. No te me escondas. Andé. Pensaste que podías. Qué tonta, Iris. Vamos a seguir avanzando a mi destino. El transbordador. Ahora, ¿cómo llego para allá? Ok. Eso. Ya vi por dónde. Usaré esa escalera para subir a la torre. Exacto. Aquí tenemos una escalera. Subimos por aquí. Mira, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado que han crecido estalactitas? Estalactitas del techo. Han crecido estalactitas de tanto tiempo que lleva extinta la humanidad. Dirán ustedes, pues ya no están extintos, Epsilon, pero lo estuvieron. O sea, la humanidad estuvo literalmente extinta. Hasta cierto punto, claro está. ¿Por qué? Porque llegó el momento. Aquí está para colgar. Allí arriba hay un red. Llegó el momento en el que... Creo que podría llegar si me lanzo desde ese punto de agarre. Ok. Me bajo. Salta. Oprime X. Y luego círculo. A ver. No. A ver, me cuelgo. Luego círculo. Lo hice. ¡Uh! Que puede subir todavía más. Muy bien. Espero que no se me olvide eso, porque como se me olvide estoy frito. ¿Qué les estaba diciendo? Así, la humanidad sí se extinguió. Hasta que llegó el punto en el que el planeta ya estuvo en condiciones habitables. Entonces, las inteligencias artificiales, la encargada de... Clonó el ADN de los seres humanos que tenía registrados. Y entonces la humanidad dejó de estar extinta. Pero técnicamente sí se extinguió. Técnicamente la extinción sí ocurrió. Solo que fue... Fuimos salvados. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! Subo por aquí. Subo por acá. Venga, que no se derrumbe. Venga, que no se vaya a caer esto, porque como se caiga ya valió. Como se nos caiga esto ya valió. Ok, estoy arriba. Ahora, un salto de fe. No te rompas, no te rompas. Estuvo cerca. Una torre menos. Voy por la siguiente. Bien, ya estamos más cerca del transbordador. No puedo saltar tanto. Cable. Pero aquí hay un cable. Quizá... Ok. Creo que ya vamos. Llegué. ¡Ay, narita! ¿Sube? No, 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 no. No me caí. Ya saben que a Insomniac le encanta hacer que te caigas. No, 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 no. Si hay algo que a Insomniac le gusta hacer es que de pronto te me caigas. Así de la nada. ¡Pum! Te caes. Ya estás. ¿Este juego es de Insomniac? No, espérate. Estoy loco. Este juego no es de Insomniac. Ok. Ya llegamos a donde está el transbordador. No sujetan el transbordador. Seguro que hay una consola de mando cerca. Si consigo soltar las abrazaderas, el transbordador caerá a la cuenca. Consola de mando. Consola, consola, máquinas. Más máquinas en mi camino. Máquinas, máquinas. Máquinas que me quieren reventar. ¿Qué me voy a reventar yo? Mira, más fácil. Adiós. Adiós. Ahí hay otra. Adiós. Adiós. Vamos a sacar esta que ya vimos que el último funcionó. Ahí está. ¡Uy! Sí me lo reventé. Pero creo que queda una máquina por ahí en algún lugar. La escucho, pero no la veo. Maquinita, maquinita. Te escucho, pero no te veo. Le voy a dar la vuelta. Increíble eso, ¿eh? Increíble esa vuelta que le di. La máquina no supo ni por dónde. Oye, lo de... El deslice este está buenísimo. Para lucirte. Nada más para eso sirve. Para lucirte cuando asesinas una máquina. Es hora de aplastar a esas máquinas de abajo. No, ya está bien podrido esto. Y ni una pieza le pegó a las máquinas. Se atoró. No me digas. El transportador está atrapado en esos cables. No. Subiría a la torre para hallar la forma de soltarlos. No. Se cayó un elevador ahí. Ahora que me subo a la torre. Debería escanear con mi foco. ¿Con esto? Oigan, el control hace ruido. Ni cuenta me había dado. Apenas el que potenba un rinfo, ¿no? Ni cuenta me había dado. Apenas me percaté de que el control cuando disparas, el gancho hace... Hace un sonido. ¿Y ahora aquí qué? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿O qué? Tengo que acercarme al transbordador para soltar los cables. ¿Por aquí? ¿Por acá? Muy bien. Espero que no se derrumbe. Ya vimos que esto aguanta muy poquito. En cualquier rato se va a caer. Y yo me voy a caer junto con él. Ya lo sé. Lo presiento dentro de mí. Algo me dice. Epsilon, en cualquier ratito, en cualquier momento, esto se va a derrumar. Y tú, mi amigo, vas a morir. Sí, yo sé lo que sé. Esta película ya la vi. Entre más subas... Peor es la caída. ¿Cuáles chirridos? Del metal rompiéndose. Uy, sí. No, ya vale. No, sí, confirmadísimo. Confirmadísimo. Estoy muerto. No te rompas, no te rompas. Subimos. Ese conector une los cables. Si le disparo, debería romperse. Disparo. Uno menos. Ahora solo tengo que subir más y soltar el segundo juego de cables. Subimos por acá. Ay, qué bueno que sí me acordé. Escalar una vieja torre desvencijada con máquinas asesinas esperando abajo. Ay, quizá Ball tenía razón. Pero ya no hay vuelta atrás. Sí me acordé cómo subir más con el gancho. Estoy loca. Eloy, estás completamente chiflada, amiga. Vas a explotar. Vas a explotar. No, no, no. No vas a explotar. Pero sí te vas a meter una. Sí te vas a meter un macanazo que... Que no sabes. Ya falta poco. Ok. Llegamos. Sueltas esto. Y ya está. No, no funcionó. Sí les cae. Sí les cae. Vale. No, sí. Sí les cayó. Ah, oui, oui. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les acabo de decir? ¿Pero qué acabo de decirles? No. Estoy fritísimo. No. Estoy fritísimo, Armin. No. 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 No puedes moverte, ¿cierto? Haremos esto por las malas ¡Uy! No, 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 no Tengo que provocarla para llegar al centro de datos Debería buscar sus puntos débiles El foco, el foco sabe cómo hacer esto Punto débil, punto débil, punto débil Ok, su punto débil está en la garganta por lo que veo Me dispara chorros de veneno Ya sabía yo que esta cosa era la de los venenos Ahí, no tengo flechas ¡Madre mía! ¿Pero qué estoy haciendo sin flechas? Ahí va, en la garganta No, no se deja Me escondo, me escondo para que no me dé Garganta, garganta, garganta No le estoy atinando ni uno a la garganta Ahí está, uno más Creo que sí le di, no, creo que no ¿Qué pasa si le destruyo eso de la garganta? No lo sé Pero algo bueno para mí debe suceder Bien, 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 bien ¡Ay! ¡No! Ok, 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 ok Se está poniendo psicópata Se está poniendo psicópata esta cosa Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Vamos a agarrar esto Tengo una poción por si la cosa se pone fe ¿Dónde le doy? Sí le di, increíble ¡Oh! Me la reviento Me la reviento ¡Toma! ¡Toma! ¡Quítate, quítate, quítate, Eloy! ¡Quítate, Eloy! ¡Quítate, Eloy! Pelandita, salud Ya está Le doy en el hocico, creo que no pasa nada ¿Se le sacó la cola? ¿Que no se supone que está atrapada? ¿Que no se supone que está atrapada? Ok, no está atrapada Estuve engañado toda mi vida Pensé yo que estaba atrapada ¡Toma! ¡Intenta escupirme ahora! Se cayó, se cayó, se cayó ¿Toma? No, más flechas, más flechas Pero ¿cómo es posible que no? ¿Toma? ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, ahí está! ¡Ay! ¡Esos supósitos están en los costos! ¡Voy a apuntarles! Bueno, si se deja, claro está Flechas Porque me estoy quedando sin flechas muy rápido ¡Ahí está! Le di a uno No le di al otro No le di al otro ¡No le di al otro! ¡No le di al otro! ¡No le estoy dando! ¡No le estoy dando para nada! Si le quito el chorro de veneno No se lo puedo disparar Creo que sí le di No, creo que no le di Ahí está Se lo quité Como debe de ser Con el ojo Tómala Ya está Pero todavía no muere la máquina Y ya se zapó ¡No me digas eso! Se acabó de zapar por completo Y viene un mendigo talado en la cola No, 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 no No, 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 no Esto está muy mal Esto está muy, muy mal Esto está pésimo Maldita sea, se liberó Debo acabar con esa cosa rápido Si le doy una colita, ¿qué le pasa? ¿Munición congelante? ¿Munición congelante? Ah, claro Quizá mi cojo encuentre algo que me sirva por aquí No Ya se me acabó la munición congeladosa Y no tengo flechas tampoco ¡Uy, que me peguen! Cúrate, cúrate, cúrate No, 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 quítate No, me he pegado otra vez No, 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 falsa alarma Falsa alarma, todo bien Oh, este juego está más complicado Que el uno, ¿eh? Porque te ponen a pelear con ¿Qué es esto? Yo no sé qué es capaz esto No, no dispare Agárralo, agárralo, ahí lo hay ¿A qué hora le quité esto? No sé a qué hora le quité esto No sé en qué momento se lo quité, pero No queda munición ¡No! Tengo que dejarla Aquí hay otra Aquí hay otra, aquí hay otra No sé en qué momento se las quité, pero Estas cosas le van a hacer muchísimo daño Venga, ya está Guau, los gatillos se sienten increíbles Cuando disparas Muertísima Ha muerto ¡Por fin! Botín, botín Botín Oye, ¿a qué hora le quité estos puntos de habilidad? Salud máxima El centro de datos debería estar delante Creo que Barrel deberá hallar otra forma de entrar Guau, pues acabo de destruir esta máquina Me la acabo de reventar Y aquí estamos Justo en el final de este video Creo que no hay mejor momento para marcar el final de este video Que Mostrarles a todos Que he vencido a esta máquina Ve nada más Mira esto Ahí está Ocultar Y mira Acabo de derrotar al basilisco A la cobra O como sea que se llame esta cosa Me acabo de encargar de ella Y eso Que apenas Creo que todavía estamos en el prólogo Creo que todavía estamos en la parte del tutorial No, no, no Sabía yo que en algún momento Me iban a poner a prueba Y me iban a decir A ver si es cierto que aprendiste Mijo Pues ahí está Nos pusieron a pelear contra una serpiente Gigante Y la hemos derrotado Justo como debe de ser Amigos míos Por aquí voy a dejar Este video del día de hoy Espero que les haya gustado Como se los dije al inicio Si les gusta Horizon Forbidden West Y quieren ver más de este juego En el canal No se olviden de apoyar muchísimo Con su like Compartan los videos con sus amigos Ya les digo últimamente Youtube ha estado extremadamente muerto No se que le pasa a Youtube Pero bueno Últimamente ha estado extremadamente muerto No hay video que yo suba Que tenga apoyo Y por eso ya no subo videos Entonces estoy dándole Una última oportunidad con este juego A ver si tiene buen apoyo A ver si tiene visitas A ver si la gente le gusta Y si tiene buena recepción Pues yo con mucho gusto Lo voy a seguir subiendo Aquí por este canal Pero recuerden Que también lo voy a estar jugando En mis directos de Twitch Para que no se los vayan a perder Mi gente Muchas gracias Por haber visto este video Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Ve nada más Esa calidad gráfica Cinematográfica Calidad gráfica Cinematográfica Guau Que bonito que se ve el juego Y tu serpiente Ora Un saludo que se ve el juego